Dímelo. Quiero que todo Puerto Rico gane ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¿Cuántos bastoncitos hay en esta jarra por 200 dólares? Llamen ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Miren, míralo en su casa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Míralo ahí. Mira, Kike, mira. Para que cuenten en su casa. Cuenten rojo, verde, azul. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay por 200 dólares? Primer participante, buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico hogar. ¿A quién me habla? Lauri de Carolina. Lauri de Carolina. Lauri. ¿Cuántos bastoncitos por 200 dólares hay aquí? ¿Cuántos bastones? ¿Cuántos bastones? ¿Cómo? ¿Cuántos? 80, 80. Espérate. No, pero espérate. ¿Cuál tú quieres, mi amor? Dime. Tú eres la que sabe. Bueno. ¡Vamos lá! La, la, la. La, la, la. La, 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 la. Hay menos de 200. Ya. ¿175? ¿175? ¿175? No. Hay menos de 175. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Hay menos de 175. Bastoncito. 200 dólares en juego. Próxima llamada. Bueno, ¿qué son esos bastoncitos? Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ayer se llevaron Nintendo Switch. Un montón de chavos aquí. Bueno, tú lo regalaste, literal. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Sí, le escucho. ¿Quién me habla? ¿Estás al aire, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Vale. Vamos. Gualesca. 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 ¿Cuántos bastoncitos hay aquí por 200 dólares? Hay menos de 200. Hay menos de 175. 150. 150. No. Hay menos de 150. Esto se está cerrando. Próxima llamada. Hay menos de 150. Vamos arriba. Hay menos de 150. Estamos cerca. Estamos cerca. ¿Estás cerquita? Vamos a ver. Hoy se va a los 200. Próxima llamada. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Melvin. Melvin. Melvin, ¿de qué pueblo nos está llamando? Parcadama. ¿De dónde, perdón? De Bayamón. Ah, de Bayamón. Melvin. De Bayamón. De Bayamón. Estos por 200 dólares. ¿Cuántos pastores hay aquí, papá? Está fácil hoy. Hoy está fácil. De verdad. Está fácil. Mira. Se pueden hasta contar. 125. Ay, ay, ay. 1, 25. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hay menos de 125. Gracias por haber participado. Menos de 120 y 125. Próxima llamada. ¿Está cerquita? Esto está por acabarse. Esto está por acabarse. Está caliente la cosa. Ok. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Víctor Loquendo. Víctor Loquendo. ¿De qué pueblo nos está llamando? De aquí, de Atorrey. De Atorrey. Víctor, ¿cuántas llamadas hizo para que entrara su llamada? Como cinco nada más. Ah, pues perfecto. Tuvo suerte. Muy bien. Mire, Víctor. Ajá. Hay menos de 125. Ok. Y estamos calientes. ¿Y él está cerquita porque está aquí en Atorrey? Exacto. Y él, yo le, yo pongo que hay 110. ¿Y él? No, hay más de 110. Esto está caliente. Esto está caliente. Gracias, mi amigo. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ay, ay. Esto está caliente. Próxima llamada. Hay más de 110 y menos de 125. Hello, buenas noches. Está cerquita. Está bien cerquita. Sí, ¿quién me habla? Sí. Me habla Rosa. Rosa. ¿De qué pueblo es usted? De Río Grande. Río Grande en la casa. Rosa, esto está caliente. ¿Cuántos bastoncitos hay aquí? Hay 120. Hay 120. No, hay más de 120. ¿Cómo es posible? Cerró esto, Jade, ahora cerró. Esta es la última. Esta es la última. Escúchame bien, Puerto Rico. Ajá. Hay más de 120. Ajá. Y menos de 125. Esto se va ahora, se va a los 200 dólares. Yo estoy seguro que se va ahora. Próxima llamada y última llamada. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Nancy. Nancy, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Ponce. Ponce. Oye, Alex. Dímelo. Tú estás vestido como si fueras para Nochebuena, algo así. ¿Verdad, verdad, verdad? Así bien bonito, ¿verdad? Oye, eso me dijeron, eso me dijeron. De Nochebuena, ok. Oye, mira. Mi amiga de Ponce, Nancy, ¿verdad? Ajá. Sí, Nancy. ¿Cuántos bastones hay ahí? Hay más de 120 y menos de 125. Nancy, tú eres la última llamada. Si no, me tengo que ir para el próximo juego. Última oportunidad. Mira, por 200 dólares ahí no hay más nada. Ahí, ¿cuántos números hay ahí? ¿Ya? ¿Hay tres? ¿Tres? 121, 22, 23, 24. ¿Sí? El 124. 24. ¿El qué? ¿Nochebuena qué? 124. 124. 124. Ay, Alex. ¿Usted te es Ponce, Nancy? Sí, señor. 124 a la 1. Última oportunidad. Me tengo que ir al próximo juego, David. ¿Quién? David. 124, Nancy. A la 1. Ajá. 124 a la 2. Ajá. 124. ¡Sí! Se llevó los 200 dólares, Nancy. ¡Felicidades! ¡Nancy, felicidades! ¡Gracias, gracias! Te llevaste 200 dólares. Mira, Nancy, no enganches porque no tenemos tus datos. Es importante que te quedes ahí. Después ahorita aparecen mil Nancy y se engancha. Así que quédate ahí que te vamos a tomar los datos. Oye, Nancy se acaba de llevar los 200 dólares. Y ahora yo me voy con nuestra buena gente de lotería. ¡Estamos listos, preparados! Óyeme, mis amigos. Vamos a jugar por más dinero aquí. Y vamos a jugar. Pero antes, antes de esto, yo tengo ayer domingo. ¡Qué bien la pasamos, productor! ¡Ayer! ¡Qué bien la pasamos ayer domingo! Mira, mira, mira todo lo que ocurrió anoche. Estuvo Manny Manuel. Estuvo encima un party aquí en Puerto Rico. Gana, mira, el resumen de ayer domingo. ¡Espectacular! Dos horas. Regalamos, se ganó la gemela, se ganaron el Nintendo Switch. Sí. Exacto. Bueno, ya se lo ganaron. Ellas tuvieron ahí la gemelita. Qué bueno que se lo pudieron llevar. Eso fue anoche. Oye, mira la gemela. Nintendo Switch para las dos gemelas. Nintendo Switch para las dos gemelas. Chacho, esa carita, mira. Ay, qué linda. Bueno, mis amigos, ya yo estoy preparado con nuestra buena gente de lotería electrónica. ¿Qué te dice? Dale, vaya a tu Navidad y gana con la lotería electrónica. Regalando un total de 150 mil dólares en premios con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos más. Y eso no es todo porque también hay premios al instante y semanales. Así que juega 5 dólares o más en cualquier juego de la lotería electrónica y envía tu cupón por correo. Oye, dale magia a tu Navidad y juega para que te pegues con la lotería electrónica. Bueno, nuevamente, Puerto Rico jugando. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Jessica. Jessica. Jessica, mira. Este juego yo tengo que sacar 10 bolitas. La primera, mira, yo te la voy a regalar. Ok. La primera es un 11. Míralo ahí. Jessica, ¿usted de qué pueblo? De Loíza. De Loíza. Mira, Jessica, ahora este es el juego. Yo te voy a preguntar ahora qué pelotita yo voy a sacar. Si es menor que 11 o mayor que 11. Si seguimos así y sacamos las nueve pelotitas que faltan y usted responde correctamente, te voy a dar los 200 dólares. Ok. Preparada, la pelotita que yo voy a sacar ahora es menor que 11 o mayor que 11. Mayor. Yo tengo 100 bolitas aquí, o sea que tenemos hasta el número 100. Ok. Para que estemos claros, hay hasta del 1 al 100, ¿está bien? Ok. La que voy a sacar ahora es menor o mayor de 11. Mayor. 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 Buena suerte. Mayor. Y eso es correcto, un 83. Muy bien. Ok. Ahora, la que voy a sacar ahora, mi amor, ¿es mayor de 83 o menor? Menor. Menor. Manita limpia, manita limpia. ¿Qué me dijiste? Menor. Menor. Y eso es correcto, 62. Muy bien. Eso. Ok. La que viene ahora, ¿es mayor de 62 o menor de 62? Menor. Menor. Dijo menor. ¿Es mayor o menor? Menor. Menor. Es menor. Y la que salió fue mayor, 65. Ay, gracias por haber participado, mi amor. Próxima llamada, próxima llamada. Hello, buenas noches. Próxima llamada. Ay, 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 ay. Próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Próxima llamada. Ajá. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? De Llaneira. ¿De Llaneira? Sí. ¿De Llaneira, de qué pueblo es usted? Orocovi. Orocovi. De Llaneira, ¿usted quiera que yo siga aquí o empecemos desde el principio? Desde el principio mejor. ¿Qué? Señora. Mira, porque ya tienes cuatro bolas gratis. Dale, dale desde ahí. Ajá, ahora, ok. Ok, desde ahí. Digo, si tú quieres yo empiezo desde cero. No, dale, dale. Ah, ok. Mira, la bola que viene ahora, ¿es mayor o menor de 65? De Llaneira, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 65? ¡No! ¿Qué pasó? Próxima llamada. Hello. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ahí está. Ahí está. 3, 4. Ya lo que le faltan son seis bolitas. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ahora sí. Está más fácil que ahorita, mucho más fácil. Sí. ¿Quién me habla? Jennifer. Jennifer, ¿de qué pueblo es usted? Barceloneta. Barceloneta en la casa. Jennifer, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 65? Mayor. Mayor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y eso es. No, 58, menor. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Bendito, Jennifer. Última llamada. Hello. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Milagros. Milagros. ¿De qué pueblo es usted? De Mayagüez. De Mayagüez. Milagros, ¿quiere que empiece desde el principio o empezamos desde ahí mismo? ¿De aquí? Yo pregunto por si acaso. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 58? Menor. 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 Y eso es. Y eso es. Correcto, 39. Bien, va, bien. La que viene ahora, Milagros de Mayagüez, es menor o mayor de 39. Recuerda que si llegas a esta bolita, te faltan cuatro bolitas para que te lleven los 200 dólares. La que viene ahora, ¿es menor o mayor de 39? Mayor. 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 Mano limpia ahí. Mayor. Y eso es. Y eso es. Correcto, 55. La que viene ahora, Milagros de Mayagüez, es mayor o menor de 55. Menor. Menor, menor de 55. Ella dice que es menor. Vamos a ver si es menor. Menor, menor, menor. No, es mayor. 71. Gracias por haber participado. Lo que yo voy a hacer es que, como nadie ganó, Estefany, aquí no nos quedamos con el premio. Lo que hacemos es que lo acumulamos. O sea, que el miércoles o el jueves yo voy a jugar el miércoles por 400 dólares. Esto se acumula. Gracias a nuestra buena gente de lotería electrónica, hay 400 dólares. Y mira lo que tengo en la parte posterior. Nos vamos con la chancleta, cierto o falso. Ahí tengo el primer participante. Buenas noches, mi amigo. José. Buenas noches. José. Josué, Josué. Josué, ¿de qué pueblo nos está visitando? Bayamón. De Bayamón. Josué, yo tengo el cierto y falso. Si usted me contesta correctamente, tiene la oportunidad de tirar la chancleta. Vamos. Por 200 dólares. Josué, ¿usted viene de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Josué, ¿cierto o falso? En la mitología romana, el rey de los mares fue Neptuno. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, muy bien. Josué, coge la chancleta. Josué, coge la chancleta. Primera oportunidad. Josué, vamos arriba. Ay, no pudo ser, Josué. Óyeme, gracias a nuestra buena gente de Nook University que te dicen gracias 2020 por enseñarnos a dar, por enseñarnos a reinventarnos, por enseñarnos a luchar aún más, a ser humildes, por enseñarnos el valor de la vida, del vecino, del amigo, del amigo, de la familia, por enseñarnos a amar, gracias 2020, porque enseñarnos que cuando unimos fuerza, cuando unimos voluntades, este país nuestro se levanta. Nook University. Nook University, por ti, contigo. Tengo el próximo participante, Luis. Luis, buenas noches. Buenas noches. Luis, pégase un poquito al micrófono, por favor, para escucharlo acá. Buenas noches. Luis, ¿de qué pueblo viene? De Bayamón. De Bayamón. Luis, ¿cierto o falso? La AEE son las siglas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Ese es falso, sí, porque son de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy bien, mi amigo, Luis, vamos a tirar la chancleta. Viene, vamos arriba. 200 dólares, gracias. Se va, se va. No. Próximo participante. Mi amigo, ahí está. Josué, ¿cierto o falso? La bandera de Culebra tiene una serpiente en el centro. ¿Cierto o falso? Falso. Y eso es falso, muy bien. Coja la chancleta por ahí, mi amigo. Vamos arriba. Ahora sí. Apunta bien. Y ahí. Gracias, mi amigo. Próximo, Luis. Luis. ¿Cierto o falso? Luis, el pueblo con más población en Puerto Rico es Florida. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso, muy bien. Tira la chancleta, mi amigo. 200 dólares viene. Vamos arriba. Se van 200. 200. 200. No, no pudo ser. Gracias, muchachos. Óyeme, y yo estoy preparado. Yo estoy listo. Ya me invito. En breve. Por ahí viene, mira. El súper actorazo finito. Vengo con él preparado todo el mundo y pendiente a su teléfono. Pendiente a su teléfono porque tengo más juegos para que usted juegue. Disfrute con nosotros y estamos en vivo para pasarla bien. Óyeme, yo tengo la canción ready por ahí, Luis. A mis amigos, a Lety J. Ha grabado el éxito, el hit de la Navidad, que va a ser un éxito. Yo tengo un cantito, lo podemos dar un cantito ahí. Luis Rivera, tenemos la canción de... No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Qué rayos, pero qué swing, qué swing! ¡Qué rayos, qué swing tiene! ¡Wepa! En esta Navidad yo quería parrandear, en esta Navidad yo quería parrandear. Pero qué clase de swing. Eso sí que tiene swing. Eso sí que sabe. Eso sí que sabe. ¿Cómo eres DJ? ¿Y a dónde es que tú vas? Estamos en pandemia y no se puede bailar. Y ya cerró la puerta y no me dejo ni a ver. Vamos, una pausa, los siguen ya, me invito. Vemos rápido. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. ¡Wepa! ¡Qué maldito!